Estoy siempre a su disposición señor Vale, ¿quién me ha visto? Ah, vale, que luchan cuerpo a cuerpo No vea La batalla está cerca La batalla está cerca Vale No sé si ya puede hacerlo, pero bueno Me van a rodear Corre Melody, corre Vámonos 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 para acá La batalla está cerca Vámonos Exploradores Por el poder menor No, que van a matarme ya uno Señor amor Hemos acabado la construcción Lo hemos hecho Lo hemos hecho Aquí se supone Que hay alguien ¿Pero esto quién es? Dios Lo hemos hecho Lo hemos hecho A mi señal Lo hemos hecho ¿Cuántos troles hay? Vale Vale, vamos a destruirlo todos Vale, este va a huir Y va a avisar a todos Vale, y aquí ¡Mierda! Vale, voy a hacer la mejora del brujo Todo lo que pida El negro ha entrecido la idea de resucitar a medianoche Oh, tío Vale, pues entonces se me interesa más Vale, vamos a encargarnos de esta gente ¡Fuera! ¡Defuera! ¡Defuera! Vale Vale Vale, con esto no hay problema Son muy pocos ¡Me están hiriendo! ¡Me están hiriendo! ¡Me están atacando nuestra ciudad! ¡Mierda! Y ahora no puedo tener ¿Ya? Creo que Melody se puede encargar de todos Bueno, no lo sé ¡A la batalla! Exploradores, aquí Vale Ya ¡A la batalla! Vale Escudo de hielo Y escudo de fuego Vale Vale, con eso ya estaría No, vea ¡Qué bueno lo que he hecho aquí, ¿no? ¡Qué bueno! Vale Vamos a resucitar a esta peña Vale El templo de Onice Aquí estamos ¿Ya? Pues vámonos Los esqueletitos se van perdiendo Así que me da igual Adelante Me gustaría tener Bien, voy a invocar unos cuantos asesinos, ¿verdad? Porque el único que me pueden dar así Vengo para acá Asesinos Porque este me pide área Y este a mí me pide área No me interesa Quiero algo de Que me pide a Sí Por ahora el único que me pide esto es asesino Vale Para 40 necesito mil Claro Yo creo que puedo hacerlo sin duda Vaya ¿Ya? ¿Estamos todos? Más o menos, ¿no? Hemos 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 Sobrevivido Por así decirlo Vamos Voy a atacar Esto de aquí A ver ¿Cuántos vienen? Ah, vienen unos cuantos nada más Vale, vámonos Bueno, unos cuantos tampoco, ¿eh? No, vení, 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 vení para acá Vení para acá, vení para acá Bueno, venga Pues ya está Bajo la tormenta de fuego Es que soy gilipollas, tío Soy gilipollas Vale Vale Aquí ven unos cuantos más Voy a poner que vengan todos aquí Adelante Nada, venid todos para acá Esto va a ser un problema Pero bueno Listo Bueno, si me mata uno No vea 6, 6, 6, 6 Quitan No quitan mal, ¿eh? Espero que no me ataque No, no me ataca Sí, sí me ataca Mierda Vale Vale, venga No vea No vea Ay El pobre Ha acabado hecho mixto Ala Por aquí ya no vienen Y esto está tapado Hay que dar toda la vuelta Uf Venga Uno menos Vienen Ahora nada más Vienen por aquí Ala, ya está ¿Ves? Mira qué fácil Damos toda la vuelta Y ya está Vale Tengo ya bastante Para hacer la mejora de este Vale ¿Qué más puedo crear? Forja de la sombra Arcano Armería de plata de luna Es una gilipollez Academia oscura Tengo una Fundición una 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 Todo ¿No? Perfecto Entonces ¿Por qué no me deja? Voy para allá Por supuesto Señor Vale Construyo unos cuantos más Ahora me van a dejar Espera, espera, espera Voy a ver el brujo Fundición Hongo ¿Dónde está? Cuartel ¿Dónde estaba? ¿No había una de brujo? ¿O no? Aquí está El brujo se transforma Una araña venenosa Al morir Aria 500 ¿Cuánto se va a reunir Esto? Vale Pues Un equipito Bastante Bueno ¿Eh? Vamos para allá Adelante Todos Los esqueletos Los esqueletos van muriendo Así que no hay problema Aria Todavía me queda bastante Solamente que se recolecta Muy lentamente Y comida tengo de sobra Creo que ya no puedo tener más ¿Verdad? Ah mira No, puedo tener hasta 50 Hasta 50 Eso es lo que voy a hacer Tener hasta 50 Señor Hemos acabado La construcción Vale Vale Pues entonces Vamos a esperar Hasta tener 500 ¿No? ¡Novia! ¿Ya? Vale Pues entonces Vámonos para acá Es que no sé De dónde vienen Aunque imagino Que vendrán de aquí Vamos todos Vale Ahora todo el ejército Por ahora Que vengan aquí 500 Mejora concedida Nos han hecho más fuertes Señor Ala Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que ya está Esta gente no va a estar aquí No necesito por ahora Nadie más Cuando se acabe este hierro Que vayan a por el siguiente Pero por ahora nada Entonces Una otra granja de hongos Y ya está 16 asesinos Mira Esta puerta está cerrada Monumento de elfos oscuros Seguidme Y aquí hay como un campamento Es que no sé De dónde vienen Es que no lo sé Pero bueno Esto es un campamento De mercaderes ¿No? Mía Ya sé de dónde vienen Vale Vamos a ver lo que hay por aquí De todas maneras Tampoco tengo mucho que vender Equipamiento tampoco Es que me hayan dado Nada del otro mundo Vale Mercaderes Estos son de hechizos ¿No? Hechizos de Luz Mente Defensivo El mana de la unidad enemiga Se transfiere al hechicero Para robar maná Aura de lucha rápida Invocación No está nada mal Vale Vamos a vender esto de aquí ¿Qué tengo aquí? Esto Mira Viene una oleada Vale Cuatro Este equipamiento ¿Y esto qué es? Cuchillo de hueso Treinta y seis monedas de oro Vale A mi orden Tienen una oleada Y aquí vienen Sobre todo Hachas Hachas Vale Tengo un efecto Pero no sé lo que es Pero no puedo usarlo todavía Vale Entonces vienen de la Hostia De nivel 12 Vienen desde abajo Podremos alcanzarlos Vale Entonces vamos a invocar ya Brujos Hostia Me ha sorprendido Tío Esta barrera Que tienen aquí A mi señal Luchando contra Lo matarán Lo matarán Tío Lo matarán Lo matarán No No Vamos para abajo Cabrones Eh Plata de luna Ah vale Que está sellado Esta es la parte sellada No ve No ve el brujo No me lo imaginaba Que fuera así Y espectro de árboles Vale Esto ya lo hemos visto Eh Aquí hay un punto Ah vale Vale Es este Brujo Vale Ya no tienes piedra ¿No? Pobrecillo Aquí Mira ya sé De donde vienen Mantener el terreno Vienen de aquí Que es la misma de arriba Me cago en la puta Solamente que tenemos que Que mal Por aquí Fracio Mucho mejor Pero bueno Vale Mira que hay más Joder tío Es que ha ganado El negromante Tío Muerto también Tío Es que ha ganado El negromante Joder Seguidme Vale Aquí pone El enmascarado Pero no pone nada Y esto es para guardar Qué cabrón Qué cabrón Tío Y es que Aria avanza Tan lento Tengo todavía 1500 Pero es que Avanza muy lento Joder Pues nada Ahora invocar Otro negromante Seguidme El no hemos metido La base enemiga Pero no va a ser tan fácil Vale Vamos Aquí Mantener el terreno A mi orden ¿A dónde va? Lena Sí Esto se han visto ¿Qué pasa? ¿Qué? A mi orden Vale Tenemos aquí Los brujos A mi orden A mi orden Adelante Aquí Vale Vamos Seguidme Aquí A mi orden Adelante Aquí Vale Ahí tenemos Los dos nuevos Vamos a invocar Dos negromantes más Que son los que me han matado Vale Con esto Vale Aquí Otro menos Esto ya está hecho Esto ya está hecho Cortar ¿Por qué se va para allá? Vale Joltar no parece como enemigo Vale Voy a invocar bastante asesinos Porque veo que me lo están matando Vale Vale Ya no puedo tener más No ve siempre las torretas de fuego Lo que me cuesta Mira ahora Ya puedo hablar con este Me han dado hechizos nuevos ¿Verdad? Almadura y maná Vale Escudo de fuego de nivel 2 Ojito Esto Tengo escudo de fuego Nivel 3 Nada Nivel 2 Fuera Nivel 3 ¿Por esto qué? Iluminar Es una tontería Pero camino Explosión de fuego Nivel 3 Tontería Iluminar También una tontería Vale Esto ya está completamente limpio Vale Mientras que Melody se va para acá Vosotros Os voy a dedicar a limpiar A limpiar Mierda ¿Vale? ¿Qué os parece? Por el poder Me alegro que os parezca bien Venga Empezar limpia Vale Ahí Y vamos a hablar con Horta No tenéis por qué matarme Siervo de la runa Tengo dinero ¿Qué? Busco piedras rúnicas No tu bolsa esbirro ¿La piedra rúnica de Rewis? Vale Rewis es la principal razón Por la que no pude escapar Con el oro de Waring Nunca te apoderarás De esta runa Qué perjudicial Para nosotros dos No tan rápido No tan rápido Puedo ayudarte ¿Qué pasa? Hay un depósito de suministros Cerca de aquí Te lo abriré Como señal de buena voluntad Luego te explicaré Cómo puedes vencer a Waring Muy bien Tú diriges la marcha Esperemos que tus sugerencias Merezcan la pena Traidor Vale No sé por qué le llamas traidor A lo mejor había algo Que a mí se me escapa La verdad Vale Vamos a acompañarlo hasta aquí Y a ver qué es lo que pasa Tengo un ejército bastante Uy mira Tengo uno aquí Pues entonces voy para acá antes Y después me teletransporto Ardezo de los Es mucho mejor Sigo sin saber Qué mierda Hace el enmascarado aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí CC por Antarctica Films Argentina